Música Aquí tenemos este castillo que se parece al de Aladín Y para allá, ya por allá tenemos otro Que se parece al de Bella Ahorita vamos a recorrer todo eso por allá Vamos a entrar a ver que hay adentro A ver si tienen cositas para los niños Porque en el otro castillo que les mostré hace rato Tenían cosas para los niños Ustedes vieron O sea, vamos a ver si estos también tienen juegos y eso Que son demasiado educativos O sea, vamos a ver Vamos a seguir caminando A ver Les voy a mostrar de todo Me encantó Nosotros primera vez que venimos a... Esta es la ciudad de los niños, ¿no? Esto se llama la ciudad de los niños Ah, la república de los niños se llama esto Les voy a mostrar un poquito Entonces, para allá hay otro castillo Este es el que yo le digo que se parece a Aladín Y tenemos estos así como... Vamos a ir a visitar todos los castillos Los vamos a ir a ver Y a ver que tienen todos adentro Cuidado No, no, no Panamá, México 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 Panamá, México